Continúan los problemas al interior del Gremio Unido de Alijadores. Alrededor de 200 trabajadores se manifestaron para exigir el pago de salarios. Existen casos como el de Don Fernando, quien padece cáncer de hígado y se encuentra incapacitado. Él lleva más de dos años sin recibir dinero correspondiente a su labor, el cual ya fue devengado con el movimiento de toneladas en el puerto de Tampico. Casi dos años, que no les dan nada a nadie, ni socios, ni libres, ni nada. Y este señor se esconde, viene uno a buscarlo y se esconde. Mi esposo está enfermo de cáncer y él tiene que darle una alimentación especial. No se me va a morir de la enfermedad, se me va a morir de hambre. Yo trabajo, pero pues no es suficiente. Aunado a la falta del salario, los empleados se enfrentan más de cuatro años sin percibir prestaciones. Dicen, solo han recibido largas en la fecha de pago sin que este se dé. Lamentan la postura de su director general, Jesús Ramón Martínez del Ángel, quien no lo recibe para poder entablar acuerdos, para que se generen los pagos. Y si vas con la gente que está de planta, hay quienes les debe hasta 10 y 14 quincenas. ¿Con quién platican para que les solucionen su cuestión? Pues mire, él se maneja con José Cedillo, con Víctor Contreras, con este... Está aquí Julio Peña, con puras evasivas, puras mentiras. En total son 300 los trabajadores que se encuentran en esta situación. De parte del Gremio Unido de Alijadores argumentan crisis al interior. Además enfrentan la falta de pago en Hacienda, procedimientos judiciales, para definir la propiedad de su edificio, venta de bienes sin autorización de la Asamblea, y la pérdida de cuatro tramos del puerto en el manejo de carga y descarga. Telediario, José Palma.